En la Comunidad de Madrid tenemos el compromiso de que las personas mayores tengan a su alcance los servicios que les permitan disfrutar de la vida en las mejores condiciones durante el máximo tiempo posible y este es uno de ellos y quiero decirles que este centro integral que hoy estamos inaugurando lo que hace es completar la oferta de mayores de tres cantos que en la Comunidad de Madrid lo que queremos es que nuestras políticas que están diseñadas para que las personas mayores puedan llevar una vida saludable puedan prevenir o retrasar todo el máximo tiempo posible en las situaciones de alguna dependencia tiene nada menos que 32 centros de mayores que ofrecen hasta 170 talleres. Muchísimas gracias.